Música Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Octavo día de la novena, modelo de humildad y obediencia. Del diario de Santa Verónica Esta mañana, durante mi comunión espiritual, experimenté un éxtasis en el que el Señor me dio una comunicación íntima sobre la aniquilación del amor desordenado de sí mismo. Y cómo podría vencer este amor propio desordenado en todas mis acciones. En esto había una luz, sobre mi propia impotencia, y en esta comunicación, el Señor Dios me hizo saber que por medio del aniquilamiento y del autoconocimiento se encuentra la santa humildad, que es la raíz de todas las virtudes. Pero para hacer que el árbol sea fecundo y florezca, se necesitan los siguientes medios a saber. Aniquilamiento, desprecio, despojo de sí mismo y continua mortificación, abnegación en todo, incluso en lo espiritual. Todo esto es necesario para acompañar la santa humildad, y es la guía en todas las cosas. Pero no puede practicarse a menos que uno esté completamente de acuerdo con la voluntad divina. Incluso la mínima preferencia por nuestro propio gusto hace que los cimientos y todo el edificio se derrumbe. Me llegó una gran iluminación con respecto a un punto de obediencia, y al mismo tiempo, experimenté algo que nunca antes había experimentado. Parecía que esta obstinación que nunca podría vencer se había roto y quitado de mí. De esto entendí lo que es una gran buena obediencia. Vi que todos los males surgen y tienen su origen en alguna voluntad propia, y que obedeciendo prontamente con generosidad por el puro amor a Dios, todo se torne en bien. ¡Oh, santa obediencia, qué gran bien eres para las almas fieles! Oremos Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué has dicho? Quien quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Concédenos reconocer que todo bien procede de ti, y que en tu reino de amor, servir es reinar. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.